...los más mayores de la comarca de Urquiluca y de Calamocha... ...se adelantan a las celebraciones navideñas... ...ya que este colectivo social celebró el pasado jueves... ...su tradicional comida de Navidad... ...en las instalaciones del hogar de la tercera edad... ...situado en la avenida Valencia. "...pues habíamos preparado una comida como la... ...bueno si no la habéis visto, la habéis visto... ...ha habido bastante animación... ...ha estado muy bien la comida... ...se ha quedado la gente muy contenta... ...oye, y ya ves, hemos hecho el bingo... ...ahora baile... ...en fin, hemos ido a misa por la mañana... ...el día completo... ...oye... ...que la gente está muy contenta... ...nos han dado unos entremeses... ...luego un pavo buenísimo... ...con salsa de manzana... ...muy bueno, y pasas... ...un postre, flan... ...turrones, champán... ...de todo, muy bien, muy bien, muy bien... ...se ha quedado súper contenta... ...y ahora han divertirse... ...bueno, como lo hacemos todo de buena voluntad... ...y para que la cosa quede bien, tampoco es pesado... ...se hace suave y bien... ...aquí, aquí hay que hincar el hombro... ...el resultado inmejorable... ...la gente ha correspondido como... ...esperábamos, era de esperar... ...cuando las cosas se hacen con buena fe... ...con buena ley, buena voluntad... ...yo creo que... ...nos corresponde todo el mundo... ...y eso, y un día más... ...y esperemos que todo salga bien... ...hasta el final... ...tanto unos como otros... ...den positiva esta celebración... ...y el poder juntarse todos... ...celebrar la Navidad... ...y sobre todo, ellos nos dan su opinión... ...fenomenal, una comida extraordinaria... ...una amabilidad a los que sirven... ...fenomenal, el Belén, guapo... ...y la gente se ha portado de cine... ...yo no tengo ninguna queja... ...me he peinado aquí... ...luego he comido y ahora voy al baile... ...lo bien, juntarnos todos a la comarca... ...y comer bien, nos han hecho buena comida... ...y aquí estamos pasando lo bien... ...distraído por lo menos... ...y ahora bailar el que tenga ganas... ...pues te puedo contar que muy bien... ...es la primera vez que venimos... ...a este evento... ...nos lo hemos pasado de maravilla... ...nos ha gustado mucho el ambiente... ...la amistad que se respira... ...y con la esperanza de volver... ...todos los años que podamos". Pese al éxito que tuvieron con esta celebración... ...el Consejo solicita más participación... ...de los mayores de la localidad de Calamocha... ...en las instalaciones del centro... ...así como en el resto de actividades... ...que se organizan para todo el año... ...ahora sólo les queda decir... ...Feliz Navidad y próspero 2015.